La diferencia de hacerla con nosotros es que es una ecografía 4D no solo emocional sino lo que nosotros llamamos ecografía completa. Está realizada por un ginecólogo experto en diagnóstico prenatal y medicina fetal y se estudian también parámetros como el crecimiento o la cantidad de líquido amniótico y otros que nos aseguran el bienestar fetal. Además damos cuatro intentos para realizar las imágenes, dos un día y dos otros sin que eso suponga un aumento en el precio de la misma. Y por último tenemos afortunadamente un ecógrafo Boluson E8 con la última tecnología incluyendo el 4D live que es una manera que todavía da más realismo a las imágenes. En el grupo Egon, en nuestra unidad de medicina fetal, recomendamos la realización de esta ecografía entre las 26 y las 28 semanas porque nos parece que es cuando las imágenes quedan bonitas y hay suficiente margen para que podamos obtener imágenes satisfactorias.